¡Hey! ¿Qué pasa, gamers? Estamos aquí en un nuevo video para este segundo canal y en esta ocasión estamos aquí en otro video más. Bueno, el día de hoy, como han visto en el título, y bueno, como están viendo en la pantalla ahora mismo, estamos en el mapa tutorial de Minecraft de la Xbox 360 en la TU2. Si estás en este video y lo has buscado, supongo que ya sabrás de qué trata este mapa. Pero si no lo sabes, te cuento después de la intro. Así que bueno, comenzamos con este video. Bueno, 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 ahí estamos dentro, ahí estamos dentro de la partida y bueno, como les dije, les iba a contar de qué trataba este mapa tutorial de Minecraft en la 1. 1.17 como están viendo ahora mismo. Este mapa salió hace muchísimos años en la Xbox 360. Mi querido amigo Maer, el Visuscraft, que se volvió a cambiar el nombre, lo jugó en Xbox 360. imagínense, imagínense, a él todavía le tocó esto, yo la verdad no he tenido ninguna consola en mi vida. Bueno, yo una vez sí lo jugué, pero no era mi consola, era de un parque ahí como de juego, ¿sabes? En resumen, este mapa te ayudaba a comenzar tu aventura en Minecraft, te enseñaba las cosas básicas, desde tarar madera, minería, pesca, construcción, y más cositas más. En este caso, en este cofre nos daban unos cuantos barquitos. Y obviamente no existían los peces en ese tiempo, o sea, esto la vez que estaba medio abandonado, o sea, no se imaginan la nostalgia que causa esto, de verdad. Bueno, digamos, tú tal vez no tengas mucho tiempo en Minecraft, hay otros que sí, y bueno, tal vez si les parezca bonito, por así decirlo, ya que hay algunos que saben que esto es de prácticamente casi los inicios de Minecraft, por así decirlo, la versión vetro, ya que antes se llamaba Legacy. Y bueno, a mí la verdad me causa mucha, mucha nostalgia estar jugando esto de nuevo. Me planeaba poner las antiguas texturas, pero dije, no, acá me voy a soltar un llanto. Y este sería, por ejemplo, el spawn. Aquí también nos enseñan cositas básicas, como por ejemplo, la cocina. De hecho, esto, no, 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 amigo, esto lo recuerdo perfectamente. Me acuerdo que prácticamente la primera noche yo traté de aquí de reconstruir la casita, ¿sabes? Eso fue hace como unos cinco años. Recuerdo, si no me equivoco, que también había unos rieles por aquí. Bueno, recuerda que este mapa estará aquí abajo en la descripción y no solo esta versión, sino también las actualizaciones, porque esta es de la TU2. Las TU son como las actualizaciones, pero no como las conocíamos. Eran como las de Legacy. Podríamos decir que como nosotros tenemos ahora la 1.17, la 20W18, ahí estamos ahora mismo. Eh, pues bueno, en Legacy eran la TU. y no, amigo, estas son las viejas aldeas. No me digas esto. Como les digo antes, ahí tendrán en la descripción todos estos mapas y más adelante les enseñaré a cómo instalar cada uno de ellos. Que la verdad, es muy facilísimo y bueno, tú te puedes poner en el que tú quieras, ahí el que elijas. Miren, miren, cierto, es una especie como de castillo, si no me equivoco había, no era una iglesia, era algo, bueno, sí, algo parecido. No, aquí están los rieles. No, bro, me lo juras. Los rieles, esta parte lo entiendo perfectamente, sí, lo recuerdo perfectamente, recuerdo que por aquí hice, pues, una especie de casa. No, sí es, oh, madre mía. No, me estoy muriendo literalmente de nostalgia, eh. O cierto, esta era como una entrada, bueno, no secreta, porque prácticamente sale aire libre. Madre mía, miren, hay delfines y todo eso y eso no había antes. De hecho, si ahora mismo me bajo, miren, no había nada, porque así era el océano antes en Minecraft. No había peces, no había nada, estaba todo, todo abandonado. Muy bien, aquí está esta especie como de iglesia, se podría decir que, de hecho, miren, sí parece una iglesia. Recuerdo, bueno, también en actualizaciones, si no me equivoco, como por la TU5, creo, añadieron eso de la redstone. Vale, hemos entrado aquí a la torre como de vigilancia que había y miren esto. Lo, un globo squid. La verdad es que sí es muy raro que este mapa sea como por ejemplo de una versión antigua, antiguísima. y miren, ahí está el globo squid. YOLO. Cierto, creo que arriba en eso de donde dice Minecraft está un portal al nether. Necesito ver que es real ya. yo solamente quiero ver si si hiciera esta actualización del mapa en la TU2 o si era en otra lo del portal acá. Decidí jugarme la más antigua o sea la TU2 porque pues fue la primera que jugué. No, amigo, no, 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 en serio no está. Lástima. Bueno, ahora voy a tapar esta otra vez para que no quede feo. Y bueno chicos, eso fue la review o bueno, mi review mini gameplay. Ustedes ya serán libres de hacer esto en el mapa así que bueno, vamos a seguir con la instalación para Android. Y bueno, para esto ocuparemos la aplicación RAR y estará en la descripción junto con el mapa obviamente. Y bueno, aquí tenemos esto que sería tutorial World Android W10 C. Le damos en el ojo, no lo vamos a descomprimir sino todas pues las imágenes y todos los archivos se nos van a venir al teléfono y puede que se saturen si es que no tienes un buen espacio. Y aquí como ven tenemos todos los mundos. Tenemos desde el T2, el TU3, el TU5, el TU7, el TU11, el TU14, el TU19, el TU31, el TU41 y el TU70. Aquí bueno, ustedes solamente le van a dar click en el que quieran. En este caso voy a probar con el TU70. Se estaría por así decirlo descomprimiendo y como ven se me abriría el Minecraft. Sirve tanto para la 1.15, 1.16 y 1.17 en betas. Así que no tendrán que preocuparse por esto. Eso sí, puede que les tarde como ahorita encargar debido a que pues el mundo es muy extenso y más si es la última actualización. La última actualización es un mundo gigante. Así que bueno chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Dale a like si es que te ha gustado. Bien, ya me empezó a cargar. Suscríbete a mi canal para ver más contenido como este. Aquí está la campanita para no perderte ninguno de mis videos y ser el primer de mis estrenos y videos diarios. Y sí, diarios son diarios. Así que bueno, esto fue Nightwalkers03 y hasta la próxima Gamers. Soy la oveja de Saturno te lo hago así de chulo mírame tirada en el sofá y aún así te destruyo yo no hago bebé yo hago pam pam si tienes un problema habla con mi abogado ahí está ya se me importó ahí está